Presenta el Espacio Forrajero Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos Montecor, aseguramos la ración justa, todos los días, todo el año Buenos días, la pregunta de la semana fue Ya el grano se está entregando ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a esperar a cosechar seco o voy a hacer grano húmedo? Algunos productores muchas veces se preguntan y caen en la tentación Y decir, bueno, a lo mejor no me complico esta época y paso hasta grano seco Yo les diría que tengamos en cuenta lo siguiente Hagamos un buen presupuesto de cuánto grano de alimentación vamos a necesitar Mínimo Y eso debería ir sí o sí a grano húmedo Y les digo por qué Cuando nosotros vayamos a cosechar en seco vamos a tener que esperar mucho más Seguramente las condiciones de cosecha van a ser muy dificultosas No sabemos cómo va a progresar el otoño No sabemos si vamos a tener un riesgo de vuelco Sobre todo en plantas de alto rendimiento el riesgo de vuelco es mucho mayor No sabemos cuándo se va a entregar la planta definitivamente Por los altos índices de humedad relativa que tenemos en esta época Y por sobre todas las cosas la cosecha para cosechar seco va a ser mucho más dificultosa Vamos a tener problemas en cosecha sucia Por lo cual si vamos a ir a planta quizás vamos a tener un mayor castigo Vamos a lo mejor tener un mayor castigo por no tener los índices de humedad adecuados Y hay un problema que no estamos mirando y es el desarrollo de micotoxinas En la cosecha de maíces de otoño ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor tenemos la tentación de guardar grano, vender Yo no guardaría un grano del otoño por el desarrollo de micotoxinas Que quizás en un rumiante no generan problema Pero si podrían llegar a generar problema para venderlo para una producción porcina por ejemplo Entonces particularmente aseguraría lo que es la cosecha de grano húmedo Y ahí manejarnos entre el rango entre el 30 y el 24% de humedad ¿Por qué no más del 30 como preguntan algunos? No más del 30 porque ahí la acumulación de almidón va a ser pobre ¿Por qué no menos del 24? No menos del 24 porque ya nuestro gránulo de almidón va a estar cubierto por una cubierta proteica Y el aprovechamiento a nivel ruminal ya no va a ser tan eficiente por debajo del 24% de humedad de este grano Entonces cosechemos grano húmedo, aseguramos la cantidad mínima que vamos a necesitar en nuestro establecimiento Vamos a tener ya el grano partido y el grano almacenado al momento de preparar las raciones Y vamos a asegurar por sobre todas las cosas es la calidad alimentaria, la inocuidad alimentaria Y vamos a estar asegurando un costo fijo con forraje ya partido y de excelente aprovechamiento a nivel ruminal Entonces a no desesperar hagamos grano húmedo todo lo que podamos Y el resto sí, ya lo diferimos con más tiempo pero aseguremos la cantidad mínima que vamos a necesitar en nuestro establecimiento PEMIX, el inoculante para forraje más usado del país PEMIX, asegura una buena fermentación en tu silo PEMIX, un producto Nexus Agro Malla Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor, aseguramos la ración justa Todos los días, todo el año Montecor, aseguramos la ración justa